Hola, muy buenas. Estamos en la cocina de Manuel Barrao, desde la comarca A.tv, en el restaurante en Veltre, en Alcañiz, provincia de Teruel. Os voy a traer un producto que no es nuevo, es bastante antiguo, pero que relativamente se está empezando a utilizar mucho en las cocinas. Es un producto que es sanísimo de comer, es un pseudo cereal, como veis es este granito, se llama quinoa, viene de la zona de Perú y Bolivia, y es una especie de sustitutivo del arroz, lo podemos trabajar como si fuera un arroz. Se cuece igual, en agua hirviendo, durante 15 o 20 minutos y tenemos este resultado. Lo bonito es que se nos abre, se nos crece un poquito, se abre y deja entrevir un poco ese pequeño germinadito que lleva en el interior. Aquí lo que vamos a hacer es una vinagreta con ella, la vamos a utilizar, luego vamos a hablar un poquito de las propiedades. Aquí os la he traído germinada, la he metido en un poquito de agua anoche, entre dos papeles húmedos, y como veis ha empezado a germinar. También se puede consumir de esta manera, ya sea cocida, germinada, o también hay formatos donde podemos encontrarla hecha harina, y con ella elaborar cervezas, pan, cualquier cosa que podamos elaborar con una harina de trigo. ¿Cómo la vamos a utilizar? Por curiosidad, el sabor un poquito que nos recuerda es una mezcla entre el arroz y las nueces. Tiene ese toque un poco a nuez, ese tostadito final, y luego nos recuerda mucho la textura del arroz. Entonces la vamos a utilizar con algo que nos pegue un poquito a la nuez. Entonces yo había pensado utilizarlo con un poco de queso fresco y salmón ahumado, que es una de las combinaciones típicas que con la nuez nos va bien. Entonces vamos a hacer una especie de ensaladita. Vais a ver que los ingredientes son muy sencillos, la quinoa, unos brotes de lechuga, unas pipas peladas, un poquito de salmón ahumado, y un poco de queso fresco. En este caso hemos comprado un formato de drabrik, para poder hacer el corte que nosotros queramos mucho más fácil. Y aquí tendríamos la quinoa. ¿Qué es lo que he hecho con esto? Simplemente he puesto una olla con agua a hervir, la hemos introducido con un poquito de sal, y a los 15 minutos, entre 15 y 17 minutos, la hemos sacado. La hemos refrescado en agua fría y la tenemos cocida, igual que un arroz blanco, para entendernos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Elaborar una vinagreta. Aquí le he puesto un poquito de aceite mientras lo preparaba, para que no se me secara, se me quedase jugosa. Y vamos a dejar preparada la vinagreta. Lleva un poquito de sal fina. Le vamos a incorporar aceite del Bajo Aragón, ese que no falte nunca, al menos en una ensalada. Y un poquito de vinagre de Jerez. Con esto tendríamos lo que sería la vinagreta. Podemos hacer a ojo, pero si queréis la proporción exacta sería una parte de vinagre por tres de aceite. Para que nos haga un poco el punto perfecto de la vinagreta. Que nos gusta con más vinagre, eso ya es cosa de cada uno. Nos ponemos un poquito más. Tenemos la vinagreta, la vamos a reservar. La utilizaremos al final. Y vamos a ir preparando un poquito el salmón con el queso fresco. Vamos a coger, ya os digo, este formato de queso que viene en tetrabric. Que es un poquito, nos puede dejar hacer cortes largos. Por lo cual, nos viene mejor que a lo mejor los formatos redonditos. Y lo que vamos a cortar es aproximadamente unos dos centímetros. Y otros dos por aquí. Y así sacaremos un canelón. Yo creo que con un canelón no será suficiente. Para sacar cuatro taquitos. Así que este lo vamos a reservar. Lo dejo por aquí. Y tendríamos el canelón de queso fresco. Ahora lo vamos a envolver, lo vamos a envolver con el salmón. Vamos a hacer una pequeña lámina de salmón, uniendo varios. Y introduciremos el queso en el interior. Simplemente lo vamos a cerrar un poquito y aquí por este lado lo acabaremos también de envolver. Fijaros, nos queda una especie de canelón, ¿no? En este caso la pasta sería el salmón y el relleno de carne, por así decirlo, el queso fresco. Lo que vamos a hacer ahora es igualar las puntas. Simplemente vamos a dejar el corte que nos quede más bonito hasta donde no nos ha llegado. Esto lo podemos reservar o para comer mientras la elaboramos o hacer alguna pequeña tapita en casa. Para que nos quede más chulo. Y lo que vamos a hacer es ya cortar unos dados. En este caso cuatro igual se nos queda un poco justo. Lo voy a hacer en tres. Así podemos comprobar como nos queda una especie de sushi, ¿no? También podría tener una similitud, no por los colores, pero sí por el formato de relleno. Simplemente lo vamos a partir en tres pequeños dados. Y ya lo que vamos a hacer es emplatar. ¿Veis que es muy sencillo? La elaboración en sí es muy rápida. Lo único que nos lleva un poquito de tiempo es la cocción de la quinoa. Bueno, que ya digo que son 15 minutitos y se puede guardar de un día para otro de maravilla en la nevera. Vamos a pasar a ir emplatando. Os voy a quitar un poquito esto para que veáis mejor. Y fijaros, podemos jugar un poco con la forma del salmón. Es decir, poner alguno que se vea el relleno. Otro donde no lo veamos. Y el otro pues que se vea también, para que vaya un poco uno de cada manera. Y yo he cogido un plato alargado. Voy a ponerlo así un poquito separado. Y ya lo que vamos a hacer es utilizar pues diversas lechugas. En estas bolsas hoy en día que vienen preparadas, vienen varios brotes. Podemos encontrar desde hoja de roble. Podemos encontrar rúcula, escarola, algo del hoyo rosa, tengo por aquí también. Incluso algo del hoyo verde también, que lo tendríamos por aquí. Entonces podemos encontrar incluso algunas bolsas con más variedades. Ya os digo que con cualquiera nos puede veler. Entonces simplemente vamos a jugar un poquito con estas lechugas. Vamos a ir poniendo pequeñas hojas en cada trocito encima. Un poco a modo de torre. Esta, ¿no? Que es un poquito más vasta. Podemos jugar un poco también con los colores, ¿no? Con la escarola, el verde y el rosa. Incluso con el radicho. Vamos a poner la escarola, que le va de maravilla. Oye, la escarola. La rúcula. La rúcula me encanta a mí con el salmón y el queso fresco, la combinación. Y con las pipas ya, ideal. Fijaros, simplemente vamos a hacer unos pequeños buquets de lechuga encima de cada trocito de queso y salmón. Yo creo que con esto, una más aquí que coronemos y nos plantamos. Una vez tenemos esto, le vamos a poner unas pocas pipas que nos van a dar un toque saladito en el plato y de tostado también, que nos va a venir muy bien. Combina de maravilla también con el salmón y con el queso fresco. Y terminaríamos con la vinagreta, en este caso de quinoa. Este producto que ya digo, tiene cualidades maravillosas. Tiene todos los aminoácidos esenciales que necesita el organismo. Tiene proteínas, carbohidratos y grasas. En su justa medida cada una. Está considerado quizás uno de los alimentos más perfectos que existen. Decir que los astronautas de la NASA se lo llevan para comer en el espacio. Es uno de los alimentos que concentra tanta vitamina y tanto mineral, aparte de todos estos aminoácidos, que va perfectamente para cualquier dieta. Es muy bueno para muchas enfermedades, desde la ansiedad, osteoporosis, se utilizan productos de cosmética. Tiene infinidad de usos. Ya hace años y años que se utiliza, pero ahora parece que un poquito vuelve a estar en auge. Entonces la vamos a aprovechar. Es un sabor muy suave, muy sutil, que nos sabe a nueces. Y la verdad que le va perfecto. Y fijaros, he traído una mini rosa. Son rosas comestibles. Vamos a aprovechar a sacar los pétalos y aprovecharemos a dar un poquito de color. Simplemente extraemos de la parte de las semillas. Quitamos un poquito si llevar alguna. Y con un poquito de cuidado. Yo lo que hago es ir soltando un poco los pétalos. Los primeros cuesta un poquito más. Luego van saliendo mejor. Pero fijaros enseguida cómo se pueden sacar. Hay quien incluso los corta en juliana. Hay varias opciones. A mí me gusta ponerlos enteros, para que se vea que es rosa. Pero bueno, cada uno puede luego utilizarlo como él quiera. Y fijaros, simplemente unos pétalitos de rosa. Que además huele a rosa. O sea, es una rosa de verdad. La única diferencia es que no ha sido tratada. Por lo cual podemos consumirla. Y fijaros cómo nos cambia el plato. Y si queremos aprovechar estos germinados que hemos puesto a hacer. Nos dará un toque un poquito más crujiente en la ensalada. Al igual que la pipa. Y nos va a venir de maravilla. Y nada, este sería el plato de esta semana. Como veis, un producto un poquito especial. La quinoa. Que es un poquito difícil de encontrar todavía. Pero bueno, si os informáis seguro que podemos conseguirlo. Lo hemos combinado con un poquito de salmón ahumado. Y un poco de queso fresco. Y nada, animaros a probar este producto tan saludable. Y a cocinar en casa. Que ya sabéis que es un buen hobby. Muy divertido, muy relajante. Y que bueno, nada más se puede hacer con los niños. Y disfrutar un poco del paladar. Que siempre es un buen placer. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!